Yo creo que la noche es toda maquia y me encuentro en mi vida al soñar y sé que últimamente yo apenas sé para vos y tengo la intuición de mi papá que va amanecer tanto duro y no estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer las estrellas de iluminar hoy me sirven de guiar me sientes tan fuerte que piensas que nadie se puede soltar y no me arrepiento de lo de ayer y no me arrepiento de lo de ayer y no me arrepiento de lo de ayer y no me arrepiento de lo de ayer